Hola José, ahorita hay espacio suficiente iniciando clase nuevamente después de casi un mes, amiga, sin haber dado clase. Yo de verdad las extrañé muchísimo, principalmente a mi comadre José y a mi güera José, y por eso quiero que me echen ganas. ¡Cuatro, tres, dos! ¡Vamos, Rosy! ¡Aquí es el tiempo, Rosy! ¡Muy bien! ¡Cencillo! Las manos con las chicas, se avala suave, suave los brazos. ¡Ponte tu hirví! ¡Alevi, montela! ¡Alevi, montela! ¡Alevi, montela! ¡Éxate! ¡Quítate, quítate, 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 pero les de... ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos! ¡Mueve los brazos! ¡Mira, Rosy! ¡Mira! ¡Amando! ¡Rasa! ¡Alevi, monta! 3, 2, 3, 4, para atrás. Eso. Muy bien, mi queridísima. Roxy, bienvenida. Otra amistad. Buena. 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos brazos. ¡Papá! ¡No! ¡Alto, más! ¡Alto de sexto! ¡Alto! 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 ¡Cámbial la pierna! ¡Ya! ¡Alto! ¡Cámbial bien! ¡Cámbial bien! ¡Cámbial bien! ¡Cámbial bien! Pártate a tu tarea aquí. Venga, para que trabajes en dos. Frente. Hazle el discote. Y brazo también. Cinco, máximo. Hazlo a una moneda. Prepárate, Rosa. Media fuerza. Giro rápido. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Mueve la cadera. Mueve. Hazlo a una moneda. Vamos. Muy bien.